Par de locos, buscando emociones, alejándose de casa Miradas imperfectas, llenas de luz en la orilla del mar La 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 la, la 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 Bailas con clase en la falda de la luna Liberas tu magia y ya no quieres regresar Desearía que no fuese solo un sueño, que no se apague justo al despertar Lo que más me sorprende es su mirada, que atraviesa con fuerza mis ganas de amar Lo que más me sorprende es su mirada, que atraviesa con fuerza mis ganas de amar Soul, soul, es el fuego en la imaginación Soul, soul, es el fuego en la imaginación Un par de locos, buscando emociones, alejándose de casa Miradas imperfectas, llenas de luz en la orilla del mar Soul, soul, es el fuego en la imaginación Soul, soul, es el fuego en la imaginación Lo que más me sorprende es su mirada, que atraviesa con fuerza mis ganas de amar Lo que más me sorprende es su mirada, que atraviesa con fuerza mis ganas de amar De amar, de amar, de amar Soul, soul, es el fuego en la imaginación Lo que más me sorprende es su mirada, que atraviesa con fuerza mis ganas de amar Soul, 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 es el fuego en la imaginación ¡Gracias por ver!